Tengo la materia puesta Ahora bien, necesito Pulsar la tecla de inicio Que a saber cual es Parece que era esa ¿Por qué queréis combatirme? Tú persigues la tierra prometida de Sephiroth Exacto ¿Sabíais que Sephiroth es un anciano? Hostia, vaya bombazo Ha metido así como si nada, el cabrón Yo me voy a callar Han ocurrido muchas cosas De todos modos no puedo permitiros ni a ti ni a Sephiroth Que os apoderéis de la tierra prometida Entiendo, supongo que eso significa que no seremos amigos Muy perspicaz Y empieza el combate Klaus en uno contra uno contra Rufus Y su perro O sea, uno contra dos Tira barrera de primeras O sea, que vamos a empezar a atacarle con hielos Y aquí el truco es no atacar al perro El perro Vale que le va a meter barrera Le va a meter escudo Pero si matamos a Rufus rápidamente El perro muere con él Lo malo es que Mete bastante Vamos a intentar meterle El estado de paro con el corto cruzado Habéis visto que Nos pueden encadenar bastante Ahí está Estado de paro en Rufus Y a base de rayos Nos mete bastante el hijo de puta Voy a arriesgarme a tirar un hielo Y luego para la siguiente La única utilización de mi materia Recuperación Ahí está Antes de que Vale, se mete barrera a sí mismo Esto me da igual Es un turno gratis Ya sale del efecto paro Rufus Así que cura en En Cloud Y espero que no le meta escudo todavía Aunque va a ser lo siguiente que va a hacer el perro No, me ataca Mejor De puta madre Mientras me ataque con físico Y no me meta rayos y demás Estoy bien Voy a meter otro hielo Rayo Hijo de puta Da muchísimo esa mierda Con una poción Solo me curaría Un rayo Y un autoataque O sea Sería intercambiar turno por turno Por suerte tengo el corto cruzado otra vez Y creo que se va a ir al pozo Con esto de verdad De barrera mágica O sea que los hielos Ahora quitan la mitad Pero Rufus Tiene poquita vida Y está pensado para Para que dividas un poco el focus Entre el perro y él Aún así estoy jodido Ya no me puedo curar Con la materia de recuperación Y solo tengo pociones Y él todavía tiene El efecto barrera Y ahora ni siquiera Le puedo pegar con hielo Y me sigue haciendo rayos Puedo palmar aquí Puedo palmar aquí El lock Tiene que parar De hacerme rayos Vale Voy a esperar Las cortas cruzadas Todo el rato Voy a curarme con pociones Todo el rato Y voy a esperar Los límites Bien Cayo ya Esa era la estrategia Esperaba que Me metiera rayos Porque Como solo puedo utilizar La materia de recuperación Una vez Y con la poción Solo me cura Lo que me quita En un rayo Y en un autoataque No podía curarme la vida Simplemente me curaba Lo que iba perdiendo Cada turno Entonces Mi única opción Era la prioridad Del límite Meter estado paro Y luego pociones Menos mal que tiene Poca vida y demás Pero Podía haber palmado Fácilmente En este combate Podía haber palmado Muy fácilmente Vamos a ir directamente Hacia abajo del todo Vamos a encontrar Con Tifa Y tengo que recordar Que le he quitado La materia A todo el mierda Si me mete un gengana Estoy jodido Estoy muerto Si me mete gengana Ahora Menos mal Que el otro ha fallado Vale Y que el gengana No me ha metido 150 Como antes Si el otro no hubiera fallado Y el gengana Hubiera sido de 150 Era riprun en directo Y vuelvo a fallar Huiría del combate Pero con el arcade pad No sé a qué botón Hay Qué botones Joder Porque está muy configurado Vamos a intentarlo Es este Y alguno más Joder No puedo huir Vale Vamos a Vamos a hacerlo de antes Vamos a cargar límites Vamos a utilizar La única materia de curación Que podemos utilizar Ya está vetada Para el resto del combate Y es prioridad Y es prioridad matar Al de la gengana De los cojones Efecto paro Y ese enemigo Es débil al fuego Pero solo tengo hielo No, mierda Casi la lío Puto arcade Está mal Vale Deberíamos ir con este No, va a sobrevivir Con 20 vidas No, se muere Cojonudo Esto me acaba de recordar A cuando haces un Nuzlocke De Pokémon Y te sale el típico Graveler Con autodestrucción Y te quita una vida Y te mata un Pokémon Pues estaba acojonado Porque no recordaba Ese puto ataque Normalmente lo mato Muchísimo más rápido Y digo Como sea Lo bomb Que me quita Ahora que estoy pensando Cuando llegue al puente De bomb Antes de Corel Estoy jodido Como me explote un bomb Y me mata alguno Pero, wow Pensaba que era En plan super bomb O algo ¿Dónde está Rufus? No puedo acabar con él Parece que la cosa Va a complicarse Yo tengo un sueño Que flipas Me he levantado A las tres putas De la mañana Y estoy ya Que se me cierra los ojos Vale Y ahora se viene algo Algo que va a ser Bastante jodido Con el Arcade Paz Pero Que mola bastante Y queda otro Recordad que todavía He dicho que había Cuatro bosses Y todavía queda uno Hemos matado Bueno Hemos matado a cuatro Técnicamente a tres Pero uno era Un boss Que eran dos bosses En uno Y demás Son cinco bosses Si contamos Como que ese boss Eran dos bosses Son cinco bosses Y todavía nos queda uno Si estuviera solo Esto no sería un problema Pero tengo que proteger Mi reputación O sea Eris Seguid todos de aquí Mientras podáis No te persiguen a ti Sino a mí Sí, bueno Eso no va a ocurrir Tú salvas a mi hija A Marlene Te cogieron Ernesto A través de Marlene Ahora me tengo a A mí vigilar por ti Muy bien Se ha sacado el juego Pandilla hijos de Gracias señor Barrett ¿Quién llamase señor Barrett? No suena bien Bueno Entonces Si habéis acabado de hablar Sugiero que pensamos En una forma de salir de aquí Va a salir en un Motocarro muy chungo Eh, o si Eres un pesado Como alguien Que yo me sé Que ronda por aquí ¿Has dicho algo? No, que te follen Nada, ¿qué vamos a hacer? Barrett Bueno, que resulta que hay una Otra moto aquí Para escapar Que no está al horno Tiene el depósito lleno Y todo eso Todo el mundo aquí Eh, ¿qué pasa? ¿Dónde está Cloud? Lo explicaré más tarde Más tarde De prisa, de prisa De prisa, de prisa Y ahora viene un eventillo Que de hecho En el Final Fantasy VII Remake Ya se ha visto Parte de este eventillo De, bueno Un poco diferente Porque está con Jesse En la moto Y ahí no cabe ni Barrett Vale, y la moto Es que está guapisa El nuevo diseño de Porque lo han cambiado Por una Harley Lightona No sé qué Una No, ¿cómo se llama? No, no tengo ni puta idea De cómo se llama la moto Me gusta más el diseño De esta moto De la antigua No cabe Barrett En el puto Motocarro este de mierda Ahora A ver cómo hago esto Con el arcade Estoy acostumbrado A hacerlo con Bando Sobre todo Porque no me sé Los putos controles Y ahora Importante para el Nuzlocke Si lo hacemos mal La vida Con la que se queden Los personajes Es la vida Con la que nos vamos A enfrentar Al último boss De la zona Entonces Si lo hago mal Vamos a enfrentarnos Con poca vida Y puede que palme el lock Cambiar Ataque izquierdo Ok, ataque derecho Aquí podemos formar El grupo Lo cual está de puta madre A ver si acertoco los botones Vale, menú Barrett Tifa Barrett no tenía ninguna materia Vamos a equipar La materia de recuperación Que llevaba antes a Eris Y vamos a ponerle con todos Vale, el siguiente Aquí hay una recuperación Un robar Vamos a meterle relámpago No, de hecho Relámpago con elemental Lo vamos a poner Aquí habilidad enemiga Justo al salir de Midgard Vamos a poder pillar La primera habilidad enemiga Que es magia de Matra Pero bueno Eso es más adelante Primero tengo que Enfrentarme a un boss Y a un minijuego Vamos a meter fuego Vamos a cambiar Y aquí En vez de hielo y recuperar Vamos a quitar todo esto Lo suyo sería Recuperar con todos Pero creo que va a ser Mucho mejor De cara al boss Que es otro boss Mecánico débil Al rayo Va a ser mejor Elemental con relámpago Para meterle más Con los autos Aunque Es que me pasa siempre lo mismo Si tengo Elemental con relámpago En vez de hacer Autoataques Y ya está Le voy a tirar rayos Con lo cual Elemental no tiene puto sentido Pero bueno Es que no tiene puto sentido Así que a recuperar con todos Que lo follen Vale Entonces El El rampago Con Tifa Que va a ser Lo único que va a hacer Y vamos a ir así Si quiero ir super conservador Lo suyo sería Meter a Iris Por A Iris Por Tifa Por lo del límite A la sanadora Y tal Que Me viene mucho mejor Tener más curaciones Y sobre todo Una curación en área Creo que lo voy a hacer Aunque Tifa es la que tiene Las cuatro ranuras Sería cambiarlo por Barret Casi mejor Aunque Iris también Es la que menos vida tiene Barret y Tifa Son más tanques Lo voy a dejar así Aunque lo del límite Me venía bastante bien Se me está quedando pillado El botón Derecho Así que igual No puedo meter los ataques Hacia la derecha Pero bueno Vale A ver si consigo hacerlo bien Gracias por ver CC por Antarctica Films Argentina